¿Qué es eso? Fue una forma de encaloraje. Creo que no sé qué es muy peligroso. Esa es una acción que es muy peligroso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y 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 ¿Qué es lo que pasa? y 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 ah 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 the light on Cara Tango on the con mi amigo que toquita muy es que basque en europa de me voy a dar si vas ni ver con ni y bien ago you en mi casa que no vamos a dar a les iman el ¿Por qué me di cuenta de mi padre? ¿Cuándo me di cuenta de mi padre? ¡No, no, no, no me di cuenta de mi padre! ¡Vamos! ¿A que tú me gustó hoy? ¿A que tú me gustó hoy? ¡Tengo un video! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!